Desde que Nicki Nicole confirmó su ruptura con peso pluma, ha sido relacionada románticamente con un sinfín de artistas que no pasan desapercibido por su talento y guapura. Y parece ser que un nuevo chico se une a la lista de pretendientes de la Rosarina. Y estamos hablando de nada más y nada menos que Franco Colapinto, un piloto de la Fórmula 1 quien también es argentino, pero tiene tan solo 21 años de edad. Y es que todo comenzó cuando Franco recurrió a su cuenta de X para engañar a sus fans. Al hacer como que publicaba una foto que se podía ver solo una vez, siendo visto por más de 8 millones de personas, entre las que estaba Nicki, quien no tardó en comentar, escribiendo no me deja abrirla. Palabras que Franco aprovechó para comenzar una conversación con la cantante, respondiendo con un te la mando por privado. Y aunque no sabemos si esto solamente fue un intercambio de palabras que no trascendió a un DM, ambos ya se siguen en Instagram. También cabe destacar que en el pasado Nicki ha reconocido ser fan de la Fórmula 1, contando que desde chica en Rosario miraba las carreras porque a su familia la apasiona el automovilismo. De hecho, fue el año pasado cuando Nicki acudió al Gran Premio de Miami, revelando que su piloto favorito era Checo Pérez. Aunque tal vez eso pueda cambiar. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.